hoy estamos desde aquí desde macaján sucre un pueblo en los montes de maría vamos a conocer un poco de este pueblo la arquitectura de las casas de macaján al igual que muchos los pueblos de los montes de maría está compuesta por casas de tabla o de madera y están pintadas así de colores un pueblo donde todavía los pelados juegan a bolita de cristal o bolita uñita ojoña un juego de los que yo más jugué en mi infancia y los pelados también juegan trompo que digan lo que quieran pero no te dejo donde cantando y bailando se hace bollo de yuca donde todavía los pelados juegan en el agua cuando llueve donde todavía se lava en batea donde los restaurantes son así bajo un palito de mango y el plato tradicional de los viernes es un mote de queso y como hoy es viernes de mote quise saber lo que era sentarse bajo este palo de mango a comerse un mote de queso aquí donde doña aura cuidao me dejamos de coge cuidao 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 ahí está cuanta que tienen derecho a comer oiga don Luis que es lo sabroso que vivía acá en este pueblo hombre es la yuca con suero o así no lo más sabroso es lo más bueno en la vida y como se vive acá no todo original aquí hay usted que sale para el monte ya viene ya con su bajo cuatro kilos un busto de yuca, de plátano, lo que sea en total cuando venga otra vez tiene que venir y cultivo tu saco o sea trae un saco para llevarme un busto claro porque aquí lo dan cualquiera mariquillo también es una cantidad o sea que aquí uno no se muere del hambre mira le dice aquí que la hay culamate yuca y lleves si bueno la próxima me traigo el saco no es correcto la 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 acá en macaján cuando se escasea el agua que se seca el arroyo coban esta vaina que se llama el queca simba Dicen que cuando viene gente de afuera y prueban el agua de estas cacimbas, que la prueba se queda. Y una cacimba es esto, es un hueco que hacen en el arroyo y de ahí brota el agua y brota claritica y transparente. Y la cogen para el consumo y para los oficios de diario. Yo agua de esta por ahora no voy a probar porque bueno, después me quedo aquí y no me voy a... Por ahora no me quiero ver macajanero. Y hay un poco gente que me dio el cuento, que tomaron agua de esa y se quedaron. Uy, ¿usted dónde es? Llorica Cordoba. Ajá, ¿y qué hace por acá? Hombre, vine de paseo y me dieron un poquito de agua de cacimba y aquí me quedé. Ay, ¿cómo encuentro el agua de cacimba? Ay, se le dan a un y al que foráneo de afuera le dan esa agua y fuera. Ya es, o sea que yo no puedo tomar esa agua porque me quedo por aquí. La norma se queda. ¿Y usted le dieron bastante? Uy, y fresca que sale. Vendá que cada pueblo tiene sus historias y sus leyendas. Así que ya saben, el que venga por acá y le den agua de la cacimba esa, corre el riesgo que se quede. Y si quieren quedar, tomenla. Y yo por eso traje mi propia agua porque el que me invitó acá me lo advirtió y cuando se me acaba la lleno de agua en bolsa. Toda se me calentó, me voy a tener que buscar más. Tierra de tranquilidad, tierra de paz, tierra de progreso en el ambiente, el cultivo, ganadero. Macán se ha sostenido con la agricultura todo el tiempo, toda la vida. Y por eso este pueblo nos va pasando, porque todos tenemos. Usted va a ir abajo, a aquellos montes por allá, usted debe traer un bulto llámico, regalado. Lleves una yuca, lleves un plátano. Este Macaján es un pueblo muy progresivo en esa área. Muy misteriosos uno con el otro. Somos más amigos uno con el otro. Y eso es importante, eso es lo que nos ha llevado a la convivencia de estar aquí en Macaján. Y como es un pueblo que está en los Montes de María, afuera de las casas siempre hay vegetación. Y sobre todo porque para la calor, en cada casa hay un palito. De lo que sea, pero lo hay. Y miren esta casa, forradita de mata, ¿no, joña? El que vive ahí, vive fresco. ¿Y qué es lo más bonito que tiene Macaján? Pues principalmente su gente, que son gente llena de paz, de amor, brindándole a aquellas personas que vienen de afuera amor, armonía. Es lo principal. Este es un árbol emblemático que sirve como dirección. Se llama el brujo. Porque dicen que ahí salen puras lamparitas y que tiene como unas energías. Y sopla una brisa, nojoña, que se quiere llevar uno. Este palo dicen que tiene más de 200 años y se ha salvado y ya ha demorado todo ese tiempo porque es así, todo chibolú. Si no, ya lo hubieran cortado para madera. Oiga, yo la veo ahí fajada revolviendo. ¿Qué es eso que usted está revolviendo ahí? Estoy haciendo un arequipe de popocho. ¿Cómo es ese cuento del arequipe de popocho? Eso nunca lo había escuchado. Esto salió que tenía que hacer una presentación a una feria y me invitaron. Entonces, como se hace la harina de popocho, la colada, los buñuelos de popocho, yo dije, bueno, ¿y por qué no hacer un dulce de popocho? Bueno, yo hice mi dulce de popocho y les encantó, quedaron fascinados con el dulce de popocho. Me dijeron, mmm, es muy delicioso. Esto parece un arequipe de popocho. Y así se quedó con el nombre de arequipe de popocho. Y ese arequipe de popocho, ¿dónde lo vende usted? ¿Dónde lo distribuye? Me encargan, me hacen pedido de mil, de cinco mil, diez mil. Él se ha puesto muy famoso últimamente. Bueno, deme un poquito para probarlo. Hay que hacerle, ¿cómo que dice? Voy a ser catador del arequipe de popocho. Y ahora vamos a probar a ver a qué sabe el arequipe de popocho. Venga, vamos a ver. Uy, me echó la cuchara, fue bien llena. Ya, te está cayendo. ¿Qué está? No, joña. Qué vaina es sabrosa. Ojalá esta vaina la pongan en los supermercados, porque vea, eso es un revuelo. Y para los que se preguntan qué es el popocho, este es el popocho, güey. A veces le dicen cuatro filo, mafufo o popocho. Y tienes hasta otros nombres. Yo me crié con mazamorra de tajada esta vaina. Y para los que quieren llegar a Macaján, Macaján está ubicado a ocho kilómetros de Toluviejo, vía San Onofre y a 24 kilómetros de Cincelejo. ¿Quieres la guitarra? Sí, sí, señor. Y Macaján es uno de estos pueblos que aunque no hayas tomado el agua de Cacimba, te quieres quedar. Nos hablamos.